¡Suscríbete al canal! Policía Internacional, ¿eres hijo de Giovanni, el jefe del Team Rocket? ¿Y a ti qué más te da? ¿Te acuerdas de aquella vez en la que el Team Rocket ocupó la Torre Radio de Ciudad Trigal? ¡Que nadie se mueva! ¡El Team Rocket está aquí! ¡Todos quietos! ¡Esto es un comunicado para toda la región de Yoto! ¡Os habla el Team Rocket! ¡Volvemos a estar en activo después de tres años! ¡Señor Giovanni, estimado jefe nuestro! ¡Si está escuchando esto, por favor, vuelva con nosotros! Pero Giovanni jamás dio señales de vida. Estaban dispuestos a intentarlo, pero sin su carismático jefe llevándolos de la mano. Aquel intento de resurrección estaba condenado al más absoluto fracaso. Hace ya tres años y Giovanni sigue en paradero desconocido. Estamos intentando dar con él, ya que creemos que puede estar planeando en secreto el resurgimiento del Team Rocket. Espero que colabores y me digas todo lo que sepas. Me parece que tenéis demasiado tiempo libre, ¿no crees? Tan solo hacemos nuestro trabajo. La última vez que lo vi fue hace tres años. ¿Hace tres años? Había vuelto a ejercer como líder del gimnasio de Ciudad Verde después de mucho tiempo, pero tras perder contra un entrenador. ¡Papá! ¿Por qué te marchas? ¿Piensas renunciar a todo porque te haya derrotado un crío? ¡Tú dijiste que serías el mejor entrenador del mundo! Si no se reconoce la derrota, no se puede progresar. Debo estar solo un tiempo para crear una organización más poderosa. ¡Un montón de esbirros que en el momento de la verdad se dejan vencer por un chaval! ¡Qué vergüenza! Una organización bien estructurada y con los efectivos suficientes debería ser capaz de ejercer un gran poder. Ese es el objetivo. Yo no supe aprovechar el potencial que tenía. Juro que algún día resucitaré al Team Rocket. ¡No lo entiendo! ¡No entiendo esa palabrería sin sentido! No te preocupes. Lo harás. ¡Prefiero no entenderlo! ¡No acabaré como tú, con esbirros miserables que se unen a ti para sentirse importantes! ¡Porque solos no son nadie! ¡Yo seré fuerte por mí mismo! ¡Sin la ayuda de nadie! Esa fue la última vez que lo vi. Y al final he conseguido llegar hasta aquí. Por méritos propios. Y en compañía de mis queridos Pokémon. Así que piensas enfrentarte a la liga Pokémon. Contacta conmigo si averigüas algo del paradero de tu padre, ¿vale? Ya veremos. Yo prefiero no entrometerme en sus asuntos. Él no lo haría conmigo. Además, encontrarlo es trabajo vuestro. ¡Suscríbete al canal!